hola hola bienvenidos a un vídeo más en mi canal y hoy les voy a mostrar cómo limpiar debajo de una estufa esta estufa es una estufa que es fija no se puede mover para limpiar debajo se consigue un cepillo como éste este no es muy largo y desgraciadamente no está tan largo pero ayuda bastante y lo que hace que uno como barro queda muy apretado miren hasta un ajo aquí miren entonces esta es la manera en que uno puede limpiar más o menos debajo de los electrodomésticos es un pelito bien duro bastante duro que raspa bastante pueden oír raspa y saca todo hasta miren hasta pepitas este es aquí en esta casa ellos cocinan bastante entonces desde la manera en que yo limpio debajo de un electrodomésticos y les voy a enseñar también cómo es que yo limpio se repite varias veces para asegurarme que sale todo 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 lo que se ha ido debajo y ahí ya ya no ya no sale nada ya me repase como pueden ver entonces espero que se les haga fácil pues y que puedan conseguir un cepillo de estos también les voy a mostrar cómo lo hago debajo del refrigerador y vean porque esta estufa no se puede remover vean está sellado todo esto acá vean cómo va la miren cómo va montado sobre el repisa de la cocina entonces pues no pues no se puede remover pero vean todo lo que les saqué ahora voy a sacar lo que es la parte de abajo del refrigerador con mucho cuidado esto sale de abajo tiene unos estos ganchitos acá esto hace que se que traben abajo y si miren cómo está de sucio allí yo lo voy a cepillar con el cepillo ok vamos a ver cómo lo vamos a hacer lo voy a meter por acá este es un poco complicado pero miren vean como en los collos le llaman es una como parrilla que tiene acá al frente conecta mucho este todo esto miren entonces solo se repasa el cepillo por donde están todas esas a veces la aspiradora también es buena para esto y pero a mí me gusta usar este este cepillito aquí queda pegado todo miren vean cómo está y así mismo se puede hacer debajo de una lavadora de una secadora se puede limpiar de también las donde cae la mota de la ropa de las secadoras entonces esto es como este yo lo limpio y luego este esto lo limpio también con el cepillo se va a quitar todo el todo esa gamusa miren que esa es como no sé como el refrigerador tiene un ventilador no entonces el ventilador atrae cuando apaga enciende hace absorción y entonces jala todo esto para allí para la parrilla que tiene este lo moví hace como un año pero me costó me dolió la espalda porque mi patrón no estaba entonces dije yo ya no lo vuelvo a mover nunca lo voy a limpiar así con el cepillo mejor ok entonces aquí ya he terminado con y ya le puse esta parte protectora de acá el plástico y adentro tiene también unas parrillitas y este dicen que al mantenerlas limpias esas y si ustedes leen las instrucciones de los refrigeradores dice que hay que mantener limpias las parrillitas también es como un ventilador y el ventilador absorbe y pasa circulando mientras el refrigerador enciende ustedes pueden oír un ruidito ese ruidito es el ruidito del ventilador entonces allí acumula gamusa como le diré un lint acumula pelitos si hay gatos ahí se van pelitos de gatos de todo entonces allí hay que mantenerlo limpio para que el refrigerador no se estrese cuando el ventilador corra esté libre de ayuda a ahorrar electricidad también ok entonces ya es es una algún dato que hay que ayudar ok ya le removí la parrilla donde colecta la mota de la ropa y esta es todo lo que encontré siempre lo encuentro un montón no nunca la limpian y miren este se pico en este cepillito es que esto es flexible y con este cepillito yo lo meto hasta donde puedo hasta el alcance y le saco todo miren miren y todo lo que les saqué ok y lo repito varias veces hasta que ya el cepillito no absorbe nada de la mota de de la ropa vean esto ayuda a la secadora a que se quema rápido a que este miren vean cuántos aquí es el vidro es bien mágico y ayuda a mantener vean ese y cayó una de éstas y eso no se colecta en la parrilla desafortunadamente no no es este no no se alcanza a quedar en la parrilla vean vean todo lo que es aquí otra vez ok entonces esta es la manera en que yo mantengo limpia las a veces me pagan un día extra para hacer todo esto pero hoy dije voy lo voy a hacer para poderles mostrar cómo es que viene ahí viene más todavía entonces esto se hace repetitivamente hasta que el cepillo hasta que ese cepillo sale limpio ok vean todavía trae allí más miren ahí trae más ya le hice como unas seis veces y siempre estoy sacando entonces es bien importante mantener nuestra secadora viene más miren 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 vean cuánto tiene es bien importante mantener nuestro filtro de acá de de la nota de ropa limpio porque también se ve que es como causante de los incendios también ok entonces voy a seguir limpiándolo y ya les más o menos les mostré vean todo lo que es increíble miren miren aparte de que lo que le quité de la de la parrilla que normal entonces esto es lo que le quité de la parrilla y eso es lo que le quité de la parrilla ya lo hice puño entonces yo voy a seguir limpiando y les dejo por acá este vídeo allí suscríbanse por favor les voy a pedir que se suscriban porque voy a estar subiendo contenido de todo de todo de toda clase ustedes van a quedarse allí como esperando a ver que creo que otra locura estoy subiendo aquí gracias bendiciones a todos y vamos en un próximo vídeo